bueno, ya saben el principio de el video aclaro que alguien me ha duplicado mi identidad y tiene grupos en Telegram o alguna que otra red social ofreciendo inversiones a mi nombre y con wallets, criptomonedas y demás, cosas que yo no hago si ves que un canal mío, algo a mi nombre te está ofreciendo inventí conmigo que yo tengo esto que tengo lo otro te van a estafar, sabelo lo aviso con tiempo todos mis videos ahora estoy tratando de grabar esto y bueno, ya nos vamos al ruido dirían los españoles al lío, vamos al lío al ruido, cualquier cosa vamos al lío todo bien en Costa Rica dice Jorge, salud bueno, vamos a ver Audecat como está hemos cerrado ya esta que aparece acá y 9088.5 nos han mandado a vender el Audecat yo no estoy dentro creo así que ahora vamos a chequearlo y el euro USD como está está también en ventas que bueno que esté en ventas 1.08779 ahí está ¿por qué? que bueno que esté en ventas bueno básicamente porque está correlacionado de forma inversa con el euro con el USDCAD y esto al estar vendiendo las dos hace que no haya correlación ¿sí? en la operativa no haya correlación en la operativa sí habrá eventualmente correlación entre estos tres pares pero la realidad es que el NZCAD ya viene subiendo mucho lo veníamos avisando posibles objetivos alcistas del NZCAD los cuales ha llegado todavía no está actualizado de hecho lo tengo que actualizar el NZCAD porque creo que algún que otro piso más me abrió 0.84429 ¿sí? acaba de llegar a la zona máxima de probabilidad de reversión del NZCAD estadísticamente hablando lo cual ya saben lo aclaro siempre no es que la estadística mueva al mercado sino que es el mercado el que va a mover la estadística pero actualmente estamos ahí en una zona caliente del NZCAD vamos a analizarlo ahora un poquito más a ver si tiene algún patrón de reversión como estar anunciando algún movimiento pero al tener AUDK de NZCAD y EURUSD que están correlacionados de forma directa en la misma dirección esto aumenta el riesgo en estos tres pares pero están opuestos al USDCAD ¿sí? por lo tanto estarían como en hedge al USDCAD trata de no ir a todo lotaje en estos tres pares a la vez sobre todo en AUDK de NZCAD o NZCAD y EURUSD AUDK y EURUSD tienen un poquito menos de correlación directa pero eso como modo informativo yo por ejemplo en mi caso estoy operando dinámico estas dos si las veo que están así las opero dinámico y opero moderado estas dos pero como estas tres las tengo correlacionadas probablemente opere dinámico dinámico moderado y quizá conservador el AUDK o no lo dejo moderado total como les digo no presenta mayor problema aparte yo tengo capital de condigencia para que eventualmente si se me complica yo puedo pasar mis moderadas a conservadores y mis dinámicas a moderadas entonces por ese lado tampoco es que lo gestiono ojo porque cuando ustedes escuchan que alguien gestiona de una forma ustedes no tienen que copiar la gestión si Gary es más agresivo que yo y eso no significa que yo tenga que ser igual de agresivo que Gary si Gary tiene la gestión de riesgo que tengo hoy con su capital de condigencia y yo sin mi capital de condigencia mi capital de condigencia todavía no lo tengo entonces con mi capital de condigencia yo soy menos agresivo que Gary entonces si yo soy de esta forma vos no tenés que ser de esta forma vos podés ser o más agresivo o incluso más conservador que yo también está bien hay gente que no opera por ejemplo el Cachif hay gente que no opera el NZDK hay gente que no opera el USDK y cada uno lo gestiona como quiere como prefiere como se sienta cómodo lo más importante y siempre digo que no sea una decisión emocional que sea una decisión pensada con estadística o sea si vos vas a decidir hacer algo diferente de la estrategia como no operar tal par o operar con más lotaje o operar con menos lotaje que sea pensado que tenga un porqué lógico la lógica está detrás de los números es así no detrás de tu pensamiento ahí no hay lógica la lógica está detrás de los números entonces hace las cuentas pedime los números si querés che cuántas de Cachif hicieron esto cuántas de USDK yo tengo toda esa información y si no bueno la tenés en la cuenta auditada podés sacar vos mismo el cálculo y en base a eso toma decisiones por ejemplo si nunca si están bien gestionados y nunca tuvieron una cobertura en NZDK está en un punto ideal para hacer cobertura ¿por qué? porque la estadística habla de esto ¿sí? cobertura manual para cubrir SWAT para salir antes para obtener más beneficios ¿sí? dependiendo de cada uno cómo quiero usar esa cobertura ¿a qué notaje? bueno lo ideal sería el notaje de matriz es decir un piso extra ¿sí? y cuando esta cobertura en este piso se puede se puede volver a cubrir solo cuando se duplican los pisos como concepto básico ¿sí? es el mejor punto estadístico pero no analítico ¿sí? eso tienen que entender la diferencia una cosa es analíticamente está presentando un patrón de reversión rompió contratendencia o rompió tendencia y está en zona de resistencia y hay algún indicador que reafirme esta conducta entonces ahí me cubro capaz que todavía no pasó todo eso ¿sí? entonces capaz que todavía y analíticamente no es el mejor punto para cubrirse pero estadísticamente sí ¿ok? de todas formas ya saben como son muy pocos los pares de los son muy pocos son muy pocas las matrices que han llegado a números altos por lo tanto las estadísticas no son basadas en muchos números ¿sí? entonces la estadística individual de una operativa de NZDK en el piso 11 por ejemplo no es tan abultada pero la estadística general de una operativa en el piso 11 con respecto a todas las demás operativas sí y eso es entre el 50 y el 100% entonces es bastante alta para cubrirse tienen que entender también obviamente para poder cubrirse tienen que entender los riesgos que conlleva cubrirse ¿sí? todo tiene riesgo bueno entonces eh perdón soy de top fuerte bueno vamos a la UDK entonces me voy a llevar para el costado esto y vamos a simular una posición con su respectiva matriz en 0.9885 le voy a poner como si abriera un piso para arriba y el TP bueno está para entrar está a unos 3 pips así que está muy bien para entrar vamos a entrar ahí está lo ideal lo ideal yo lo hago para poder mostrarles en vivo cómo se hace pero lo ideal sería colocar una pendiente en el punto de entrada ¿sí? y esperar porque quizá el mercado hace así y ellos mandan una nueva alerta acá ¿sí? entonces ¿dónde te hubiese convenido entrar? acá o acá claramente vender más caro yo por una cuestión de mostrárselo a ustedes cómo se hace simplemente abro una posición manualmente desde MetaTrader 4 o SmartTrader y luego creo la matriz y ya está ¿sí? tengo que estar alerta y atento porque claro ellos pueden mandar una posición desde los 20 hasta más o menos esto es 0.8 hasta 18 hasta los 30 entre los 20 y los 30 ¿sí? y yo como entre 3 pip mejor ¿sí? tengo ventaja sobre el TP me va a cerrar 3 pip antes ¿sí? ellos tienen que llegar hasta acá más el spread y yo tengo que llegar 3 pip antes más el spread ¿sí? entonces mi cierre va a estar un poquito mejor pero en consecuencia si el mercado se va en contra y ellos abren acá yo voy a tener bastante distancia entre bueno van a ser los 5 más los 3 de distancia que entré mejor ahora son 8 ¿sí? por lo tanto eso lo que hace es aumentar la probabilidad de que el mercado revierta sin haberme sin haberme abierto mi pendiente ¿sí? mientras más distancia hay entre la reentrada de ellos y tu reentrada más probabilidad hay de que no se te abra ¿sí? no es lo mismo que haya 2 pip de diferencia que haya 3 que haya 4 que haya 5 a que haya más de 5 ¿sí? o incluso a veces hasta 12 15 puede llegar a haber ¿sí? dependiendo a dónde entraste y obviamente esto hace que al ellos abrir por ejemplo por acá su TP esté por acá y tu TP va a estar por acá ¿sí? entonces obviamente cuando cierre la matriz cuando vos tenés punto de entrada y un piso y algo muy cortito bueno a lo sumo te llevarás un pequeño profit ¿sí? no vas a no vas a asumir pérdida pero sí un pequeño profit en vez de los 20 a menos que cometas el error de dejarlo abierto que eso ya tiene que ver con salirse de la estrategia y empezar a hacer operativa manual o análisis manuales personales y ya depende de la habilidad de cada uno pero si esto se da en una matriz que tiene muchos pisos esta distancia que puede ser por ejemplo en este caso desde acá hasta acá capaz que hay no sé 15 pips ¿sí? entonces vos te llevas de tus 20 te llevas 15 menos porque tenés una distancia de 15 pips entre tu tp y el tp de ellos ¿sí? entonces vos te llevas 15 menos quiere decir que te llevas 5 pero si esto vos tenés más posiciones se va multiplicando ¿sí? vos te llevas 15 menos por dos posiciones si es que esto pasara por ejemplo entre el piso 2 y 3 ¿sí? en vez de este punto de entrada hay uno perdón si pasa entre 1 y 2 ellos tienen 3 posiciones vos tenés 2 posiciones esos 15 pips de diferencia se multiplican por 2 entonces vos ya tendrías menos 30 ¿sí? en vez de menos 15 menos 30 entonces a tus 20 le restás 30 entonces vos ya esta matriz salís menos 10 y si esto es una matriz que casualmente te abre entre 4 y 5 posiciones empezás a tener más pérdida por eso a veces no es tan conveniente entrar mal ¿sí? aparece esa cuestión de paciencia nada más de hecho mientras hablamos con ustedes creo que el mercado se acercó no sé si ya llegó no, todavía no es decir estás muy cerca estás a un pip con un pip yo ya entraría con 3 en realidad entre 0 y 5 podés entrar es muy raro que no pase que se te complique ¿sí? pero mientras más cerca estés del punto de entrada mejor y si es una cuestión de paciencia simplemente le dejas la pendiente y cuando se abre creas la matriz sobre la pendiente ¿sí? y listo algo que hago yo a veces esto ya tiene que ver con que tengas VPS o computadora encendida puedo eliminar esta pendiente y dejar una alerta acá para que cuando se cumpla el 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 algoritmo que hace abrir una nueva posición en la matriz a mí se me abra la posición exactamente en el mismo punto vendría a ser como tener una pro entre comillas ¿no? entonces voy a tener una entrada exacta y por lo tanto no voy a tener esa probabilidad de que el mercado revierta y a mí no me abra la pendiente ¿sí? voy explicando cómo funciona la matriz y demás para que ustedes lo vayan entendiendo ojo porque claro si ellos abren acá suponete y yo también porque hice esto ellos van a tener un mejor TP ¿sí? porque su promedio entre este punto y este punto va a ser mejor que este punto y este punto ¿sí? yo tengo menos espacio entonces esto también desfasa el TP pero lo desfasa menos perdón me corrijo en este caso va a ser mejor para mí ¿sí? por ejemplo mira acá estamos en 92 y esto es 0.8 yo lo que voy a tener son 16 pips si el mercado se mueve 16 pips vamos a estar 16 a favor por lo tanto se tiene que mover como tengo dos posiciones se tiene que mover para llegar a 20 dos pips más porque 2 por 2 es 4 16 más 4 es 20 ¿sí? entonces mi TP va a estar acá quiere decir que yo acá me llevo mis 20 pero ellos se lo van a llevar acá entonces tengo una distancia de 1 o 2 pips mejor ¿sí? porque ellos si abren acá abren a 20 por lo tanto tienen que volver a la línea ¿sí? así que en este caso va a quedar mejor mi posición pero solo porque esta vos pensá de la siguiente forma hay una operación que van a entrar igual quiere decir que en ninguno de los dos se saca ventaja y en la otra operación yo le saco ventaja porque yo vendí mejor vendí más caro pero si esto lo haces al revés que empezás acá y después cuando el mercado sube abren al mismo tiempo entonces ahí sí se desfasa porque ellos cierran acá y vos probablemente cierres un poquito más abajo ¿sí? entonces ahí se te desfasa cuando tu TP está más lejos que el de ellos estás desfasado en contra ¿sí? otra forma es simplemente espero a que llegue la alerta cuando ellos mandan la alerta abro manualmente y la adhiero a la matriz y elimino la pendiente ¿sí? esa es la otra forma la forma que no dependes de VPS ni de computadora encendida simplemente esperas a que llegue la alerta te mandan una nueva alerta entras manualmente en el momento que te la mandan eliminas la pendiente y adherís esa manual a la matriz ¿sí? que se adhieren con botón derecho ¿sí? fíjate que por ejemplo yo la remuevo esta fíjate que me dice cero no hay nada ¿no? bueno imagínate que yo tengo una corriendo y quiero adherir la segunda simplemente haces botón derecho matriz adherir confirmar y ya está ¿sí? eso harías con una manual que colocarías por acá una manual me refiero a entrar manualmente a la idea de ellos ¿sí? esas son las formas de poder entrar igual que ellos ¿sí? y si el mercado ponele ay pero estaba un pipi al final no abrió y bueno no importa si ellos te mandan acá arriba te conviene entrar acá arriba así que te conviene que no te abra por un pipi y si el mercado viene hace así llega hasta acá y ellos no mandan y después cae y bueno te va a abrir acá y vos vas a estar nivelado con ellos ¿sí? y vas a cerrar igual que ellos claro que hubiese convenido abrir acá pero bueno eso es lo que no podés saber nunca hasta dónde va a llegar el mercado entonces tenés que hacerlo de esa forma bueno y con respecto a esta acá hay algo interesante que quiero actualizar y es que yo veía venir una se está creando una matriz virtual desde acá la cual no llegó a cerrar acá la cual no llegó a cerrar acá y vamos a ver si llegó a cerrar acá tenemos 20 23 32 43 54 66 desde acá arriba primero quiero analizar esto para ver dónde entraron ellos y hasta dónde se puede llegar a operar esta la quitamos y 66 desde acá sería saco 14 saco 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 2 me queda 8 y tengo que sacarle 50 más no 60 más o sea 48 ¿verdad? hasta hasta 48 esto debería ser 66 si no me falló el cálculo que es muy probable que me falle ah no mira ahí está perfecto ahí están los 66 la cuenta es medio rara yo siempre trato de redondear estoy en 14 le saco le saco 4 para irme a 10 entonces esto me queda 62 medio chino después le saco 2 para que me quede 60 entonces me voy a 0 0908 y a 0908 le saco 60 y bueno ahí me queda me queda el número es una forma medio extraña de hacerlo pero bueno a veces si no haces 914 menos 66 pero bueno para ese número necesitas calculadora más 914 menos 66 y te da 848 bueno entonces vamos a ver si hizo ese movimiento ya lo vemos acá en el rectángulo que no si llegó hasta 56 si no llegó por lo tanto ahora en este momento en mi matriz virtual faltan 34 pisos o sea yo estaría para venderla ahora ellos sé que están vendiendo vamos a ver exactamente donde ellos están vendiendo ellos están vendiendo el 08779 1.08779 vamos a marcar en rojo para ver la reentrada y en verde el TP ahí está o sea el mercado está mejor está para venderla tenemos un buen potencial a un TP virtual pero ¿qué pasa? en este caso no necesito hacer una operativa personal ¿por qué? porque tengo una operativa de Gary la cual va a tener 3.000 millones de veces más efectividad que una operativa mía ¿sí? entonces simplemente en este caso sí lo voy a hacer bien no para mostrarles cómo entrar sino simplemente lo que voy a hacer es colocar una pendiente acá y esperar a ver si el mercado rompe rompe no abre una nueva alerta si abre una nueva alerta entro desde acá si no bueno me abrirá esta me hará 20 pips fíjense que el TP de ellos estaría antes del TP virtual ¿sí? quiere decir que suponete suponete este escenario mercado cae va y te cierran la matriz oficial y después el mercado no llega al TP virtual que yo estoy generando y vuelve a subir y suponete que te mandan a comprar perfecto yo voy a comprar porque Gary tiene 3.000 millones de veces o sea tiene una efectividad del estratosfero ¿sí? entonces yo voy a comprar y si veo que el mercado hace así y me vuelve a dar ese espacio de más de 25 pips al TP virtual que yo estoy operando entonces voy a tratar de entrar tanto a la compra de Gary como a mi venta ¿sí? pero solo porque todavía no se llegó y hay más de 25 pips de distancia pero si Gary estando acá por ejemplo imaginate que acá hace 20 netos y cierra la compra y acá manda a vender entonces estaríamos igual que ahora entonces si yo tengo que elegir entre mi operativa y la operativa de Gary elijo la operativa de Gary pero si Gary está no sé imaginate que el mercado sube y compra recién acá y yo el mercado empieza a subir y todavía no llegó al TP yo puedo vender y puedo tener una compra y una venta abierta la compra me guío por Gary y la venta me guío por esta matriz virtual que se creó ¿sí? eso es lo que yo suelo hacer entonces ¿cómo se hace eso? bueno pongo pendiente pongo una venta esto se puede hacer también desde 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 el MetaTrader 4 y tengo que poner el precio que es 08779 ¿sí? 0880 para redondear perdón 0878 0878 le puedo poner que me marque los 20 pips y ya y simplemente pongo place order entonces ahí tengo una venta con el lotaje dinámico mío con el TP ahí que está cuadrado y simplemente espero si también no sé si escucharon el pitido yo tengo notificaciones push que eso se hace con el MetaTrader 4 abierto en una computadora o en un VPS ¿sí? cualquiera de las dos formas es viable y en caso de que se me abra la venta creo la matriz en caso de que me olvide de crear la matriz por lo menos el TP lo tengo y luego ya si no llega el TP y hace así y abre una nueva a mí me va a llegar la alerta de la aplicación así que ahí voy a poder venir abrir manualmente adherirlo a la matriz o crear una matriz ya desde con las dos posiciones abiertas ¿sí? tengo varias formas de hacerlo de nuevo puedo hacerlo lo mismo de la alerta acuérdense las ventas como no hay spread en la venta se puede hacer exactamente la alerta en la línea en el caso de la compra si esta fuese el punto de reentrada no lo tengo que hacer desde acá la alerta lo tengo que poner bajando el spread porque cuando llega el precio a la alerta se activa la compra y la compra sube por spread ¿sí? así que si querés entrar exacto tenés que bajarle el spread lo cual es difícil porque el spread varía ¿sí? entonces es muy difícil que si vos ahora querés entrar con una alerta acá por ejemplo en compras es difícil saber cómo va a estar el spread cuando el mercado llegue acá capaz que están 2 y tiene que bajar 2 capaz que están 3 ¿sí? pero bueno tampoco tenés que ser tan tan preciso porque fibra es una estrategia de 20 y salir ¿sí? a lo sumo le pifiaste 1 bueno ganás 19 o ganás 21 o cerrás un pipante perdón o ganás 19 o cerrás un pipante tampoco tenés que saber exactamente cuánto va a ser el spread así que bueno ahí estamos con el euro usd y el seguimiento en caso de que esta operativa esto ya es una decisión total 100% personal a riesgo mío en caso de que la operativa suponete que me abre y empieza a subir y empieza a abrir pisos y abre 5 o 6 pisos esta distancia que hay entre un TP y el otro ¿sí? que ahora hay 9 como ellos o sea la matriz virtual perdón la matriz virtual cada vez que abra pisos se va a correr de a 11 12 pips en TP y en el caso de la operativa oficial se va a correr los primeros pisos se van a correr unos 23 17 18 esta brecha de 9 pips de diferencia entre el TP oficial y el TP virtual que acabo de crear se empieza a agrandar va a ser de 12 de 15 puede llegar a ser hasta de 20 entonces en esa diferencia de 20 pips netos perdón de esa diferencia de 20 pips entre TP y TP ahí es donde yo voy a poder maximizar si esto que es si esto llega a ser una matriz que abre muchos pisos ¿sí? recuerden que hay dos situaciones está la situación del trader que se preocupa cuando una operativa le abre pisos y está la situación del trader que abre los ojos a la oportunidad de aprovechar más rentabilidad ¿sí? tenés que ver de qué lado del trader estás ¿sí? del lado que se preocupa o del lado que abre los ojos para aprovechar la oportunidad ¿sí? cada vez que una matriz te abre muchos pisos estás ante eso pasa poco estás ante una oportunidad grande de maximizar tus beneficios sin necesidad de andar subiendo lotajes ¿sí? que eso es lo que haría que subas el riesgo en este caso el riesgo sería sobre el cierre no sobre los lotajes ¿sí? la probabilidad de que no te cierre y te tengas que quedar con la operativa vía así que bueno le voy a estar dando seguimiento estos días el viernes veremos cómo sigue ¿sí? y ahora sí nos vamos a las importantes por ejemplo el NZDK está claro que el patrón de reversión a la venta se rompió el inicial nos vamos a diario para ver ahí déjenme ver esto mira acá hay una falla esto está está reportado ya ¿sí? pareciera ser que lo que hay que hacer es que no sé por qué a veces pasa a veces no pasa lo que hay que hacer es cambiar cambiar el espacio ¿sí? de trabajo ahí estamos déjenme ver las posiciones voy a agregar posiciones a mi matriz ¿sí? voy a agregar posiciones a mi matriz les muestro cómo se hace como yo ya tengo pendientes todavía yo lo que quiero hacer es en vez de tener dos tener cinco ¿sí? entonces lo que hago es cierro desconecto la matriz cerrando pendientes ¿ok? y confirmo si no tuviese más pendientes porque ya se me abrieron todas no hace falta cerrar pendientes porque no tenés pendientes simplemente elegís la cuarta opción ¿sí? pero es lo mismo en este caso desconecto las pendientes y luego posicionado en la última en la última abierta digamos en el caso de la venta el precio más más caro hago botón derecho matriz y restauro por ID agrego las pendientes por encima en este caso y coloco bien el lotaje ¿sí? entonces 2436 en este caso puedo incluso aumentar un micro lote en mi caso porque la abrí hace tanto el NZDK que yo ya mi moderado dejó de ser 0.11 ahora es 0.12 porque fui generando beneficio a lo largo de todo el mes estuvo abierta el NZDK entonces cuando tenés capitales grandes a veces podés aprovechar esto vos te mantenés en tu gestión de riesgo a medida que va creciendo tu capital tu operativa se va se va disminuyendo de riesgo es decir tu stop out te empieza a alejarse y lo que haces es ajustás tu gestión de riesgo simplemente aumentando el lotaje y ya podrías hacer algo un poco más agresivo y es es colocarle o sea si ahora mi matriz moderada es 0.12 y yo vengo abriendo por ejemplo 10 pisos de 0.11 significa que yo tengo como un piso extra para colocar entonces le colocaría todos los lotes acá pero ahí hay un pequeño problema esto es como en vez de abrirla a 0.11 lo hubiese abierto a 0.21 pero solo sería paréntesis o primer asterisco sería solo la primer posición solo esta posición no es que todos los pisos van a estar a ese lotaje no solo esta posición segundo esto conlleva un riesgo por supuesto ¿cuál es el riesgo? que si el mercado se vuelve en contra tanto que el TP tapa esa posición de 0.21 al final te vas a tener que volver a cubrir con la misma cantidad de lotajes ¿sí? entonces bueno las probabilidades son bajas porque tiene 10 pisos o no sé cuántos tiene si tiene 11 pisos tendría que abrir esta matriz 22 pisos para que recién acá vos tengas ese problema pero puede pasar entonces ya es riesgo de cada uno ¿sí? nunca llegó a NZK de esos pisos ah no perdón sí llegó llegó una vez a 32 en ventas no llegó pero en compras sí llegó a 32 entonces bueno llegó una de 3 años y medio ¿no? pero poder pasar puede pasar entonces ya es un riesgo que hay que ver si uno está dispuesto a correr ¿sí? en mi caso lo único que hago es aumento el notaje un poquito y ya está encima yo tengo una manual de cobertura acá ¿sí? que recuerden la manual de cobertura hay dos formas de usarla una por plan de trading siempre que pase esto voy a entrar que era en el piso 10 y la otra es por análisis a mí se me coincidió las dos cosas ¿sí? porque yo acá en igual tendría que haber interpretado que el primer movimiento no va a ser el de cambio de estructura pero digamos que se estaba formando el patrón de reversión acá entonces cuando el mercado hizo este retroceso a esta zona yo ahí puse mi manual de cobertura pensando que iba a caer unos 50 pips y demás pero la cuestión no cayó ¿sí? no pasa nada porque esta manual de cobertura me va a dar profit no me va a dar tanto profit como colocar una manual y que el mercado caiga me va a dar 25 pips menos de lo que por ahora me podría dar pero igual es una buena cobertura porque con 100 pips perdón en un piso 10 tenemos el piso 10 piso 10 piso 10 piso 10 es acá 116 pips ¿sí? la cobertura me da 116 pips extra de momento ¿no? donde está el TP en su momento me daba un poquito más pero ahora me va a dar 116 en vez de 100 ¿cuánto me da? por ejemplo si hago así en vez de 128 de momento me da 116 si sigue abriendo pisos cada vez me va a dar menos hasta que en un momento te da 0 ¿sí? o negativo ese es el momento que te tenés que volver a cubrir para compensar eso tú y cerré bueno vuelvo a abrir ahí está entonces ¿hay algún patrón de reversión que se esté dando? bueno lo primero que puedo ver en NZK en corto plazo es un canal ¿sí? pareciera haber un canal que está ahí y está yendo a la parte alta del canal ¿sí? incluso capaz que me puedo extender más para atrás ahí está todo el canal entonces está yendo a la parte alta ahora acá creo que hay extender canal así que mirá ahí lo podemos extender está yendo a la parte alta y de momento no estoy viendo un patrón de reversión es decir los patrones de reversión se tienen que cumplir cuando el mercado rompe la estructura y esta estructura acá tenemos el último alto el último bajo antes de ese alto es esta ¿sí? por lo tanto de momento se encuentra oscilando entre este bajo y este alto necesitamos que el mercado rompa este bajo para empezar a crear el patrón de reversión que podría ser por ejemplo este ¿sí? para que empiece a dar señales de caída eso por un lado todavía no está sucediendo así que ahí la dejamos encerrada voy a poner así y así aquí le pongo el precio ahí están los precios ¿sí? 84.46 84.70 un rango más o menos otra cosa es las líneas de tendencia ¿sí? en este caso desde donde empezó el movimiento tenemos tenemos 2 2 2 y la tercera está prácticamente igual que la segunda ¿sí? hay muy poca diferencia en este caso voy a eliminar esta y voy a agregar otra acá a partir de acá no me la deja colocar no tengo más línea de tendencia para agregar esta sería la última a partir de acá a partir de que el mercado rompa esto empezaría como el cambio de tendencia acá hay un un vacío enorme ¿sí? que en algún momento se tiene que venir a llenar así que es probable que el mercado vuelva a estas zonas ¿sí? ahí estaría bueno por ejemplo si vos estás operando una manual de cobertura de repente haces 50 pips y la cerrás y esperás un retroceso y en ese retroceso de última podés volver a entrar en temporalidad diaria el NZ está dejada espera que saco voy a sacar esto ahí está en temporalidad diaria esta sería la línea de tendencia y de momento le falta ¿sí? le falta bastante cerrarla por respecto a los objetivos alcistas que habíamos marcado a ver un segundito wow ¿qué pasó? wow excelente operativa me está avisando que me cerró je toma comete un stop loss antes del TP esto se llama comete un stop loss antes del TP pero bueno por suerte mira este movimiento está bueno este movimiento está bueno el euro USD puede ser eso perdón que me estoy me mezcle un poco hay que esperar ahí a que rompa para luego acá es una buena zona para vender bueno perdón volviendo acá estoy Marty Bonacci a ver déjame ver lo siguiente ahí tenemos un potencial 161 y déjame ver acá está cortado vamos a hacerlo manualmente tenemos de acá acá y de acá acá fíjense que hay bastante confluencia entre estos máximos ese 127 y este 161 esta es una zona de interés una zona donde el mercado podría llegar lo que pasa es que puede ser que se esté cumpliendo estas ondas de Elliot onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 y onda 5 y luego de la onda 5 debería venir qué pasó ah no no estoy en onda de Elliot estoy en el patrón de Corona ahí onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 y onda 5 y luego de la onda 5 debería venir un movimiento a buscar la onda 4 ok sería por acá dónde está el TP como para tener un orden de referencia en wow 43 personas chicos qué pasa que arranca la clase con 20 y después somos 43 conéctense temprano 8305 por empezar 8305 por acá está el TP de NZ de K entonces fíjense que la onda 4 sacaría el TP lo cual es súper positivo que se esté dando eso ahora puede ser que estemos ante un movimiento de extensión y que digamos la onda Elliot que se vaya a cumplir sea esta 1 2 3 4 y 5 y que el movimiento se dé a partir de acá empiece la caída en este caso el objetivo está acá abajo que está pasadísimo de nuestro TP pero esto ya es muy a largo plazo ¿sí? muy a largo plazo entonces tenemos que tratar de enfocarnos en los movimientos más cortos que serían estos para poder pensar que este fue que ahora va a empezar a caer y que no va a subir ¿sí? que en caso de subir déjame poner la última posición de ellos está en 84.42 84.43 84 43 ahí con 84.43 acá no sé si esto subió un montón 84 43 acá hay algo ¿abrieron un nuevo piso? o me parece a mí a ver primero a ver no 84.43 ¿y por qué me marca eso? a ver ¿alguien en el chat me puede ayudar? algo me estoy comiendo vamos a 30 minutos ¿cuánto hay? desde acá desde acá ah mirá porque ninguna vela cerró por encima de los 20 claro me faltó hacer esto ahora se viene se viene el último piso me faltó hacer esto para marcar la reentrada ahí ya ¿ven? ninguna vela había cerrado por encima ahora esta va a cerrar ¿sí? entonces a vos puede ser que te abra piso a mí a ver si ya me abrió ya me abrió ya me abrió no sé por qué me abrió si el mercado todavía no llegó pero bueno eso puede ser por el broker ya me abrió piso mirá la que acabo de poner la de 0.12 ya me la abrió ¿sí? así que bueno estoy mejorando ahí el TP en este caso también esto sube hasta acá ahí y esta la eliminamos el rango se va y ahí lo vamos a aclarar y el canal también se va porque pareciera ser que se está rompiendo igual hay que ver creo que un acá ¿ven? hubo un fundamental recién recién hubo un fundamental eso debe haber sido en movimiento ahora hay que esperar ¿sí? hay que esperar a ver cómo se desenvuelve esto lo vamos a sacar para que empiece un patrón de reversión tendría que el mercado sacar esto es posible a veces pasa que el mercado lo que hace es esto ¿sí? y continúa y ahí llegaría hasta acá que son más o menos como decía desde la última posición que ellos mandaron estamos hablando de unos 80 pips quiere decir que unos 3 pisos más ¿sí? es una posibilidad unos 3 pisos más a menos que veamos una rotura de estructura ¿sí? déjame ver acá el último máximo por donde está el potencial que tiene a la venta es muy grande yo creo que esta operativa a Gany le va a sacar mucho provecho cuando baje déjame ver dónde está el mercado ahora está llegando acá estaría como llegando a estos máximos ¿sí? mira incluso acá pareciera haber un order block que quedó abierto entre estas dos posiciones punteadas y el mercado pareciera ser que está entrando ahí a ese order block ¿ver? acá entre estas dos punteadas entre esta y esta ¿sí? ¿desde acuerdo? esta entonces pareciera ser que está entrando a ese order block puede ser que sea el lugar donde se va a empezar a ver un patrón de reversión pero de momento todavía no hay nada confirmado ¿sí? el mercado puede seguir subiendo unos 3 pisos más generalmente si esto si el NZDK sube debería bajar el USDK aunque puede ser que ahora no esté pasando por un tema del canadiense ¿sí? el que se está moviendo el que se está debilitando es el canadiense de hecho si se debilita el canadiense deberíamos tener el Cachif cayendo y fue efectivamente lo que pasó cayó ¿no? en los últimos 5 minutos ahí tenemos el fundamental cayó pero bueno hizo un buen retroceso entonces puede ser que simplemente haya sido una manipulación ¿sí? pero bueno lo tenemos lo tenemos cayendo claramente cayendo un poquito más otra cosa que quería hacer quería aprovechar la posición del NZDK ¿habrá estado acá? bueno este era el que fallaba ¿dónde lo puse? ¿acá espacio de prueba? acá es un buen momento para por ejemplo mi otra cuenta que tengo el capital de contingencia abrir una matriz no porque haya un patrón de reversión sino simplemente por cuestiones de probabilidad el mercado en algún momento me va a caer a conservador ahí con capital de contingencia venta tax list y también tenemos la PRO que la PRO lo que tiene es que todavía no abrió piso pero ya tengo varias posiciones en la PRO abiertas y no tengo cobertura manual así que me voy a cubrir manualmente en la PRO lo que sí tengo que estar atento porque voy a poner acá cobertura manual PRO porque obviamente cuando en la PRO cierre el NZDK a mí no me va a cerrar esta posición aparte otra cosa yo le voy a ir dando seguimiento porque me parece que no entré desde el principio y probablemente yo tenga un mejor TP y en la PRO siempre vas al cierre oficial de la aplicación entonces capaz que si yo ya vengo a sobrado en PROFIT no necesito extenderme tanto y la puedo cerrar antes manualmente y esperar algún retroceso pero eso ya son decisiones personales generalmente los que operan PRO les recomiendo no hagan nada para eso en la PRO simplemente abrí y dejá que te cierre yo voy a colocar una cobertura manual y le voy a poner el TP a la cobertura manual de momento en el TP oficial de momento en el TP oficial que es 8305 0.8305 y para para cerrar el análisis un segundito ahora en 4 minutos van a mandar alerta de NZDK mientras baila el NZDK ah bueno mirá el la UDK el la UDK también te van a mandar una alerta así que estén atentos los que entraron no entraron preciso estén atentos en mi caso fíjate como me hubiese convenido esperar y no abrir pero bueno no importa y acá en el caso del euro USD este de momento no está para abrir bueno USK y este movimiento se debe a dos cosas fortaleza del dólar probablemente y bueno mira el canadiense pareciera ser que lo fortaleció pero estuvimos viendo todas las gráficas que respectan que emparejan con canadiense reaccionan como si el canadiense se hubiese debilitado ¿sí? en este caso fue neutro porque el consenso era 54.8 y salió 54.8 pero esto fortalece al dólar vaya uno a saber por qué ahora se viene un nuevo fundamental en dos minutos así que vamos a ver movimiento seguramente acá este patrón se desarmó así que lo dejamos así y perdón ¿dónde estábamos? acá el USK ¿sí? el tema del USK esperen que yo lo tenía acá en prueba lo que vamos a analizar es lo siguiente el mercado está claramente en la parte alta del canal ¿sí? y vamos a tener que esperar a ver cómo reacciona acá porque si nosotros nos metemos por ejemplo en cuatro horas se está creando un segundo canal que es este que está acá ¿sí? esperen que no me deja bajar un poquito más ahí es este canal de acá entonces el mercado está en la parte alta del canal ¿sí? el precio está sobrecomprado por lo tanto puede ser que se empiece a dar el cambio otra vez yo en mi caso solo tengo dos posiciones en venta pero hay que estar atento porque si el mercado rompe el canal ¿sí? lo que se proyecta es exactamente el tamaño del canal hacia arriba ¿sí? obviamente que tiene bastante que romper tiene bastante resistencia que romper pero son probabilidades ¿sí? son probabilidades dejame ver hasta dónde llegó el mercado quedó acá un un imbalance perdón un vacío ¿sí? acá por lo tanto el mercado debería venir hasta acá abajo ¿sí? debería la lógica indica que el mercado debería venir a cerrar esto si es que se quiere ir para arriba porque no le va a dejar este imbalance al mercado pero bueno todo son probabilidades en los mercados financieros así que de momento mercado subiendo llegando a la parte alta del canal la lógica indica que debería rebotar ¿sí? la lógica indica que debería rebotar hay más probabilidad de que el mercado rebote en un máximo en una resistencia o en un soporte a que lo rompa ¿sí? siempre entonces debería rebotar ¿ok? hay que ver cómo cierra la vela del día ahí salió el fundamental fortalece al fortalece al dólar ¿sí? déjame déjame ver acá porque se me abrió el euro usd ahí mandaron a UDCAD ahora van a mandar NZDCAD también creo que el UDCAD puedo entrar de forma pro déjame chequearlo el UDCAD mandaron qué raro si el UDCAD no abrió un nuevo piso a ver ahí me abrió pero ¿por qué abrió ahí? qué raro ¿no? ¿dónde abrió el AUDCAD? ¿estoy mal yo? ¿hice algo mal? y grabar AUDCAD 90 90 88 90 89 ¿qué es esto? 90 88 5 90 89 abrió si acá dice 97 a ver en la pro 90 93 hay un fallo en la en el número 90 89 ¿estoy leyendo bien? sí hay un fallo en la en la entrada pro qué raro rarísimo fíjate dónde entra debe ser porque acaba de entrar en el bueno yo me voy a cubrir ahí arriba me voy a cubrir acá bien arriba lo voy a adherir a la matriz y voy a eliminar la pendiente y voy a estar atento a las posiciones de ellos y porque evidentemente agarraron agarraron mal el fíjate que justo esto de ¿sabes por qué debe haber pasado? porque fíjate dónde cerró dónde cerró déjame qué hora es son 12 y 02 se ve que justo donde cerró la vela qué raro este movimiento es muy raro muy atípico mirá este movimiento en un minuto hizo todo esto hizo 23 pip en un minuto una locura ¿sí? bueno simplemente vayan vayanle dando seguimiento si les abrió a ustedes la pendiente les abrió buenísimo en mi caso este voy a ver cómo se va desenvolviendo porque yo no creo que esta sea la reposición esta es una mala una mala cobertura en el 90-89 90-93 entró en teoría 90-93 por acá abajo 90-97 claro la pro entró espectacular pero la otra entró mal 90-89 entró acá acá cuando cerró esta microvela claro cerró esta microvela y la mandaron acá abajo no sé es rarísimo vamos a darle seguimiento y después les voy a les voy a comunicar en tele acá estaría empezando un patrón de reversión chiquitito en un minuto habría que ver cómo se desenvuelve tendría que retroceder hasta acá y luego caer a ver cómo se desenvuelve esta le voy a estar dando seguimiento porque está raro sinceramente y acá en euro usd fíjense me abrió lo que voy a hacer es la voy a convertir en matriz matriz crear matriz tengo 017 25 20 no hace falta que le pongan tp porque yo ya tengo vps y ahí estaría mi matriz ahí va bueno y para para finalizar el cap chip tengo un segundito voy a de paso voy a leer un poquito acá Lucas ¿se puede poner notificaciones push con dos cuentas? sí tenés que tener dos metatrader cuatro abiertos estoy en el trabajo a veces puedo conectarme desde el principio a veces me engancho cuando está dale listo perfecto cualquier cosita se sube grabado perfecto abrir un nuevo piso sí por el tal del canadiense sí yo tengo 084 42 el último piso bajada de tipos canadienses Lucas hay un patrón cabeza hombro en 60 décadas ¿en qué temporalidad Carmen? a mí no me llega aún ninguna notificación ya te debería llegar te llegó Ingrid ha abierto a menos de 10 pips sí rarísimo rarísimo o sea no pasa nunca pero lo lo voy a atribuir a que justo en el momento hubo un fundamental justo ¿sí? entonces puede ser que ese fundamental haya corrido el precio rápido por lo tanto hizo que la entrada no sea efectiva pero no pasa creo que en tres años y medio si no es la primera vez que lo veo se me pega en el palo así que bueno simplemente estén atentos al cierre de la UDK a la siguiente posición y lo va a manejar el DCTK está volando podría revisar ahorita el DCTK está volando sí igual es lo mismo Martín a ver el fundamental acelera el análisis así que el análisis que habíamos hecho y que podía llegar hasta allá que nos daba más o menos unos tres pisos o que podía presentar un patrón de reversión sigue siendo el mismo por más que el mercado haga tarde tres horas en llegar o tarde un minuto en llegar el análisis es el mismo si un segundo a veces pasa eso lo aclaro pero lo que a veces pasa es que el fundamental te asusta pero en realidad lo que hace el fundamental es acelerar el análisis entonces haces un análisis y a los cinco minutos hay un fundamental y decís no anda a mirarlo porque sigue lo mismo sigue el mismo criterio él se abre otro piso que a mí no me llegó la señal Luisa creo que creo que no pero es raro que no haya que no haya 8442 es la última que tengo no abrió piso pero es rarísimo que no haya abierto piso 8442 a ver si en la pro abrió no en la pro tampoco un segundito no es que tengo esto que se me desliza para el costado si tienen ese problema tienen que crear un nuevo workspace sencillo porque lo que se buguea es el workspace ¿tienes siete acá? no si tendría que haber abierto piso si o si de hecho lo abrió ah no esta es mi cobertura manual mi cobertura manual mi posición y esta es la nueva matriz no la abrió lo cual es raro así que ahora ni bien corto con ustedes voy a mandar el el reclamo el aviso a ver dame un segundito es clave ver en qué momento ven este es el problema miren esta mecha a las 11 exactamente es lo que hace que ellos no manden una alerta si esta mecha de acá pero fíjense el movimiento es muy atípico entonces justo coincide las 11 con este movimiento entonces probablemente el algoritmo detectó que el mercado no se encontraba a más de 20 pips de la última posición si por eso no lo mandan seguramente la manden en 19 minutos cuando sean las 11 y media si el mercado se sigue sosteniendo por acá encima acuérdense se va se va a mandar si acá lo vemos como esta vela verde entonces decimos pero claro esta vela verde cerró acá bueno pero a las 11 en punto el mercado metió un mechazo para abajo si entonces por eso no lo mandaron todavía no lo voy a reclamar recién voy a reclamar si pasa si pasa esta media hora y no no mandaron alerta bueno vamos a vamos a vamos a claro si Luisa pero bueno ese es el el motivo es ese el que acabo de explicar sabiendo eso habría reversión o no se puede saber saberlo no vas a saber nunca pero hay que esperar que se se desarrolle porque esa mecha puede ser simplemente que haya comitirla y no haya reversión pero no saberlo no lo vas a saber nunca lo que puede llegar a ver es algún patrón que te dé más probabilidad de que suceda bueno chicos lo que pasó fíjense esto hace cuando quien está quien se conecta a las clases seguidas si yo acá no levanto bandera de yo sabía que iba a pasar porque yo no sabía si iba a pasar pero les hablé y les fui claro y les dije hay un canal y si el mercado rompe el canal y cierra una vela con cuerpo por debajo lo dije de esta zona que habíamos marcado acá vela que hizo cerró por debajo qué probabilidades había había unas grandes probabilidades de que el mercado llegue a este strong support y resistance y lo tenemos acá en el rectángulo chicos este rectángulo lo hicimos hace una semana ¿no? ¿alguien puede dar fe de esto? en el canal yo no es que sabía que iba a pasar yo les dije hay un patrón alcista y un patrón bajista si el mercado rompe y cierra con cuerpo por debajo de esta zona que está marcada hace varios días hay altas probabilidades que el mercado caiga hasta acá lo mismo es correcto dice David exacto lo mismo sucede ahora ¿sí? lo mismo exactamente lo mismo si el mercado cierra con cuerpo por debajo de la última B cierra con cuerpo una vela de estas espera acá cierra con cuerpo no mecha cierra con cuerpo por debajo de esta zona y de la última B las probabilidades están de que el mercado caiga otra vez hasta acá ¿sí? entonces es una zona súper súper interesante porque si resiste estamos hablando de que el mercado puede volver a subir hasta esta zona ¿sí? y ahí vas a poder trazar tus líneas de contratendencia esperar cuando se rompa cerrar ¿sí? y todas las personas que me vienen haciendo caso que vieron mis clases que escucharon y que yo siempre hablo de el tema de reducir riesgos para operativas que están complicadas en mi caso no estoy complicado así que me da igual pero los que están complicados siempre trato de ayudarlos y decirles cada vez que el mercado subía era un buen momento para trazar líneas de contratendencia cuando se rompa reducir riesgos y esperar la que caiga y todos aquellos que durante este periodo que fue bastante largo fueron haciendo eso y fueron colocando sus pendientes bueno ahora están con menos riesgo claro que si el mercado no hacía esto y el mercado hacía así y te hubieses quedado con varias posiciones que no hubieses reabierto desde acá y eso te hubiese significado pérdida pero ahí está la pregunta que cada uno se tiene que hacer ¿vos para qué estás haciendo esto? ¿para ganar más o para perder menos? ¿sí? en mi caso yo los consejos siempre los doy para reducir riesgo lo cual implica perder menos ¿sí? obviamente cuando perdes menos ganas menos ¿sí? es inevitable pero bueno acá estamos llegando otra vez a esta zona así que va a ser importante los siguientes los próximos días incluso como termine la vela semanal la vela semanal déjenme que acá lo agrando ahí está ¿sí? la vela semanal una vela semanal que dé resistencia que dé soporte acá es un buen indicio una vela semanal que obviamente termine así es un mal indicio ¿sí? un indicio de que el mercado va a seguir cayendo obviamente que el movimiento es tan grande que vas a tener retrocesos probablemente ¿sí? antes de la siguiente caída ¿sí? o sea esto puede pasar no es que porque no es que estoy diciendo que esto va a caer sin retrocesos no puede haber retrocesos lo que pasa o lo que estoy diciendo es que hay que estamos en una zona clave entonces puede ser que finalmente esto haga así ¿sí? y ya no baje más que esto que este sea el bajo más bajo ¿sí? fíjate que acá toca esta zona y retrocede y toca esta zona y retrocede ¿sí? después la rompe pero primero retrocedió bastantes veces ¿sí? van bastantes indicios estos son velas semanales ¿sí? fíjate que no hay ninguna semana que haya roto durante una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho y nueve ¿sí? resistió nueve veces semanalmente y acá lo mismo una vez que la atravesó una vez más otra y otra se podría decir ¿sí? esta zona entonces es una zona muy interesante fíjense la cantidad de veces que rebotó y la cantidad de veces que se quebró podríamos decir que una, dos tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve diez, once, doce esta no llegó a tocarla doce trece, catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho porque esta la tocó pero no la atravesó diecinueve veinte veintiuno veintiún veces tocó la zona y se fue para el otro lado ¿sí? o para abajo o para arriba pero no la atravesó y tenemos una que sí esta se atravesó esta está te diría que no sé ni cómo contarla ¿sí? porque fíjate que el mercado llega a la zona rechaza después abre y quiere quiere romperla para abajo y no puede tampoco pero se podría decir que este movimiento atraviesa la zona ¿sí? no es una vela sino que fue un movimiento de dos velas quiere decir veintidós veces la rechazó y dos veces la atravesó entonces ¿de qué hay más probabilidad? ¿de qué rechace o de qué atraviese? ¿de qué rechace? entonces vamos a entrar en esa zona ¿sí? en esa zona le debate de si va a atravesar o no puede ser que durante el día vos veas que el mercado rompe pero hay que ver cómo termina la semana ¿sí? cómo termina la semana o cómo termina el día a ver si da rechazo si nosotros nos vamos al diario y vamos a esa zona vamos a encontrar mirar una acá rompe espérense no puedo respirar voy a marcar la zona así con color ahí está la zona ¿qué pasó? ¿se me fue? ¿se me fue la zona? se borró no me molesta no puedo respirar voy a marcar la zona así acá acá ahí miren rebotó bueno por ahí no contemos esta una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez estos son velas diarias qué pasa que se me va se ve que hay un bu ahí está ahí volvió ahí volvieron las dos bueno acá ¿cuál rompe? esta este movimiento o sea tenemos todas estas que no no llegan en el día puede ser que caigan o que la atraviesen pero no no completan el día para el otro lado ¿sí? rebotan 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 esta es la primera que se da en varios días en tres días se podría decir que se da porque la primera se queda adentro la segunda se queda adentro la tercera es la que rompe ¿sí? acá en este movimiento lo mismo mecha pasa atraviesa pero no logra completar pasar del otro lado y resiste ¿sí? en este caso y acá lo mismo a través de uno o dos o tres días es que rompe el lugar acá lo mismo pareciera ser que el mercado quiere romper este se podría decir que fueron dos amagues ¿sí? que parece que lo rompe porque cierra por debajo y en la puesta a prueba que es la vela siguiente el día siguiente a la ruptura no se confirma no se confirma el quiebre ¿sí? distinto pasó acá acá rompe y en la puesta a prueba no hay puesta a prueba o sea rompe ¿sí? quiere decir que solo pasó una y dos veces nada más en diario estamos hablando de millones de velas diarias que llegan a esta zona y rebotan contra dos veces que ni siquiera se da en una vela se da en una secuencia de velas pues fíjate que acá pasa uno dos uno dos tres recién la cuarta vela rompe el movimiento y acá se da en una dos tres velas ¿sí? entonces ni siquiera podemos podemos asegurar que cuando rompe una vela se confirma pero ya si al día siguiente se confirma el movimiento bueno sabemos hasta dónde puede caer en este caso bueno ahí tenemos el movimiento si nosotros trazamos de repente acá una cadena de fibos esto no espera que me voy a semanal se nos respue el tiempo ¿no? si 11 y media uff larguísimo perdón chicos se me fue el largo ahí tenemos fíjense por ejemplo el 161 ¿sí? este sería en caso de que rompa el siguiente objetivo que aparte está en una zona de profunda de Fibonacci ¿sí? que sería esta zona en caso de que veamos que el mercado rompe esta zona bueno lo próximo sería acá va a ser un más chiquitito ahí esta sería la siguiente zona donde podría el mercado llegar a caer aquí hay un vacío entre este punto y este punto hay un vacío entonces puede ser que en un día el mercado de repente haga así llegue a esta zona y después el día termina con una vela por encima ¿sí? esto termina siendo una mecha ¿no? y te queda por ejemplo no sé esto es velas semanales ¿no? pero ponele que te queda algo así con una mecha que hizo esto ¿sí? eso estaría bueno porque significaría que se lleva la liquidez o sea completa el vacío perdón y quiere empezar a cambiar de destino ¿sí? y empezamos a ver algo así va a estar interesante la clase del jueves a ver que pronuncia Gary igual Gary lo había mencionado ayer ¿sí? de la misma forma que lo mencioné yo lo mencionó Gary entonces vos me preguntas ¿hasta dónde? bueno, mirá hace varios seguimientos primero una línea de tendencia ¿sí? línea de tendencia ahí la tenés se va a tener que romper esta línea de tendencia ¿sí? para empezar a decir bueno el mercado quiere revertir mientras no rompa la línea de tendencia no hay mucho que analizar sinceramente segundo acá tenemos patrón alcista que no se cumplió se rompió otra vez se chinca el cosito me voy a ir a qué peste hay una forma de detenerlo no sé cómo era bueno se me va ahí está ahí lo de tú bueno este patrón de arriba se fue y este patrón bajista fíjense hasta dónde se extiende hasta esa zona suculenta que todavía no llegó pero ahí se extiende entonces para ver un patrón de reversión lo primero que tenemos que ver es que se empiece a crear por ejemplo ahora un nuevo bajo y deje esto como alto vamos a ver si podemos ir a una gráfica más chica acá por ejemplo entonces ahora lo que tenemos es este movimiento necesitamos para ver un patrón de reversión ¿sí? que se cree un nuevo bajo una vez que se crea un nuevo bajo queda esto como punto de quiebre ¿sí? voy a sacar esto saco esto saco esto saco esto saco esto y voy a sacar esto y voy a sacar esto y voy a sacar esto y esto tampoco no sé si ok entonces ahí se empieza a crear el patrón de reversión esto es lo que tenemos que empezar a darle seguimiento a ver qué va a pasar ¿no? en simultáneo vas a tener la línea de tendencia entonces el mercado irá haciendo bajos más bajos ahora hasta que en algún momento rompe la estructura viene a buscar la parte baja de la otra punta ahí es donde va a pasarse del otro lado de la línea de tendencia y va a empezar a crear altos más altos ¿sí? eso es lo que le vamos a dar seguimiento porque todavía no pasó nada de eso ¿sí? si nosotros ahora queremos establecer un punto donde el mercado rompería estructura sería acá arriba el mercado tiene que volver hasta ahí arriba ¿sí? le vamos a limpiar un poquito esto vamos a hacer así y vamos a dejar marcado este punto ahí y la línea de tendencia porque en este caso no se ve muy bien hacer así ahí y esa sería la línea de tendencia así que vamos a darle seguimiento hay que ver cómo termina el día también cómo termina el día porque si el día termina ven acá la gráfica está un poco más limpia qué raro que me esté a ver déjame ver un segundo una cosa eliminar y voy a ir a diario no está bien esta fue la vela de ayer la vela de ayer terminó con mucha fuerza abajo bueno vamos a tener que esperarla a ver cómo se comporta acá cómo termina acá ¿sí? vamos a tener que esperar a ver cómo se va desenvolviendo y el viernes va a estar interesante para ver cómo se cómo se desarrolló ya ven hasta dónde puede caer va a estar interesante la clase de Gali también bueno ahí en eso estamos ¿sí? es correcto maestro ok no entendés ¿qué no entendés Lulu? ¿qué en particular? así ya cierro la clase subí un video el día de hoy sí Carlos quedando tranquilo ahora lo subo ¿dan para entrar en venta? depende namepad depende de lo que quieras hacer si es por matriz sí podés entrar sin problema no sé si es el mejor punto para entrar ya te digo o sea depende de lo que vos quieras si es para vender manual no tiene que ver con una estrategia un plan no tiene que ver con qué opine Lucas qué opine un trader porque cada uno tiene su estrategia sus probabilidades sus stop losses y sus TPS ¿sí? si es por por extra por Pibraver deberías poder entrar no hay motivo por el cual no deberías entrar no sé es algo que quieras esperar aumentar la probabilidad de que se te vaya a 20 directos lo cual hace que vas a tener que operar menos y que puede ser que no encuentres la probabilidad depende si operas cantidad o calidad pero bueno nada de ahí no no sé a qué te refería Lulú pero bueno cualquier cosa lo vemos el viernes que ya estamos súper tarde ahí llegó ahí llegó la 84.795 de paso lo vamos a actualizar 4.795 vamos al NZDK ahora sí ahora sí 84.795 ahí se creó bien perfecto y acá estaba mi cobertura y el TP ahora está en sube a 84.8318 8318 lo que voy a hacer es cambiar este TP lo voy a poner el TP de mi manual ahí está patrón no hay obviamente si lo vemos en media hora no hay patrón no se acueste bajo así que todavía no hay patrón de reversión todavía el mercado puede continuar subiendo hasta donde a la zona que habíamos marcado ahí está ahí está entrando la así que bueno nada chicos hasta acá llegamos un saludo muy grande a todos cuídense mucho gracias por quedarse conectados hasta el final y ahora en cualquier momento estoy subiendo la clase para que le den repaso y todo y cualquier duda o consulta saben el canal de Telegram estoy para ayudarnos un abrazo muy grande a todos cuídense mucho y nos estamos viendo si Jorge decime que me interesa la pregunta saludo a todos ahí donde puedo aprender eso aprender que hacer un trader que se asusta o no se asusta eso es la práctica básicamente y mucho de psicotrading si en mi canal hay muchas clases de psicotrading que te van a ayudar a lo de aprovechar muchos pisos es conceptual si el tema cuando una matriz abre muchos pisos por ejemplo 10 cada pip extra que le hagas a tu matriz se multiplica por 10 entonces cuando vos tenés solo 2 posiciones si querés hacer 20 pip extra el mercado se tiene que mover 10 pips por lo tanto se te tiene que extender 10 pips en 10 pips puede ser que haya una reversión etc pero si vos tenés 10 posiciones solo te tenés que extender 2 pips entonces si el TP esto tiene que ver con análisis si el TP lo tenés en una posición donde todavía le falta para llegar un soporte vos podés intuir que es una probabilidad de que el mercado se extienda un poco más de tu TP entonces aprovechás esos 2 3 pip y te llevas algo extra básicamente es eso también que cuando una matriz abre muchos pisos dependiendo como se fueron dando los movimientos previos si viene con varias reversiones o no o es muy lineal se viene un movimiento de retroceso que puede ser que no llegue al TP pero que si no sé si te abrió no sé 8 pisos puede ser que te haga 50 pips que son equivalente a 2 pisos que te descuente 2 pisos capaz que no le da para el TP pero si para 50 pips entonces colocando buenas coberturas manuales porque tenés muchos pisos te permite hacer eso otra ventaja es que cuando una matriz abre muchos pisos para un lado y después descuenta bastante pero no llega al TP te da oportunidades de entrar en hedge en matrices en hedge todo eso se aprende con la práctica con el tiempo y demás no es que hay un video que vos ves y lo sabes eso es la práctica la práctica hacer preguntas consultar conectarte a clase operar tratar de entender cómo funciona el mercado hay un curso básico en FQ Foundation en SMA que te enseña lo básico de tendencias de Fibonacci etcétera incluso con estrategia manual pero básicamente te lo da la práctica entender cómo funciona la estrategia una vez que entendés la estrategia entendés en qué situaciones vos podés aprovechar nunca nunca suban lotajes siempre al mismo lotaje que consideran correctos ustedes para su gestión de riesgo nunca subiendo lotaje sino sacar más beneficios simplemente manteniendo los lotajes hay veces que hay personas con cuentas de 3.000 dólares que nunca se le quemó y hay gente con cuentas de 120.000 dólares que se le quemó ¿por qué al de 3.000 no se le quema y al de 120.000 sí? porque gestionan distinto si no no tiene sentido se te quemen 120 si 3.000 no se queman entonces las cosas pasan por algo ese algo es la gestión de riesgo así que es algo que hay que aprender muchísimo seguirla a rajatabla e ir sacándote dudas y aprendiendo y eso te lo va a dar la práctica yo cuando empecé no sabía todo esto a medida que fue pasando el tiempo fui entendiendo que había oportunidades en el mercado y había que tener los ojos abiertos a esas oportunidades yo no hago 500 pips todos los días yo suelo hacer 60 70 80 pips todos los días ¿sí? con pips brava pero hay días que hago 500 y si vos ves mi cuenta auditada donde se ven como los los profits está todo por acá abajo ¿sí? suponete que esta es la base bueno está todo por acá la mayoría está por acá y de repente ves días días o sea aislados que debe haber 10 en 3 años y medio que hice pum mechazo 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 entonces esas son las oportunidades a las cuales hay que estar abiertos bueno esas oportunidades se dieron casualmente no sino causalmente porque eran matrices que habían abierto muchos pisos ¿sí? entonces se aprovecha esos movimientos entonces hay gente que cuando por eso decía cuando abre muchos pisos se asusta y hay gente que cuando abre muchos pisos se aprovecha ¿sí? entonces tenés que tratar de hacer el click y pasarte del lado de la gente que aprovecha los pisos y no de la gente que se asusta generalmente el que se asusta es o porque no sabe lo que está haciendo no entiende nada entonces se asusta lógico o porque está mal gestionado entonces se asusta porque ah justo ahora que le metí mucho el vantaje me está pasando esto entonces está más preocupado por solucionar el problema que atento a las oportunidades que te pueda presentar el mercado ¿sí? básicamente es eso así que bueno chicos un saludo muy grande a todos nos estamos viendo el viernes a las 2 de la tarde de Argentina ¿sí? cuídense mucho bye bye